¿Cómo estáis familia? Bienvenidos a mi canal, vuestro canal, la sección de cocina con Adel. Estamos en navidades, había dicho que iba a hacer turrón, no tengo ni puñetera idea, veremos a ver cómo sale la cosa, pero me he envalentonado y hoy para mí, hacer turrón es un reto. Así que, aquí tengo, a mi pinche. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muy bien, aquí listo para hacer turrón. Felicitad a la gente por las navidades. Pues muchas felicidades a todo el mundo y nada, pues que tengáis muchísima salud, que os pedáis mucho y, bueno, lo he dicho, que a pasar felices fiestas. Vale, pero espera, repítelo con, repítelo mejor. Ah, vale, vale, el gorrito este. Repítelo con este mejor. ¿Qué tal me queda? Exactamente, eso es. ¿Así? Ay, hostia, qué frequillo. ¿Cómo lo ves, tío? Me encanta, tío, que es un momentazo. ¿Los soplillos? No, está bien, está todo bien. Espera, la abre la breja un poco aquí así. Genial, ahora vuelvo a felicitar a nuestra familia. Familia, felices fiestas. Que lo paséis muy bien, que tengáis muchísimo cuidado con los excesos. Los que vayáis a salir en la carretera, tened muchísimo cuidado, que más vale llegar tarde que no llegar. Y nada, pues que os quedéis todos mucho y que os quedéis muchas felices fiestas, ¿no? Exactamente. Me encanta, Juan. Una vez que vamos a felicitar a la Navidad con el gorro de la Navidad, pido, Estrella, que cuando editemos el vídeo pongamos primero la felicitación sin gorro y después con gorro, ¿vale? Muy bien. Y entonces lo que estaba hablando, habíamos planteado hacer turrón, y es un reto para mí. Y vamos a hacer el turrón blando de Gijona. Es decir, el turrón blando de Gijona, todo el mundo sabe que lleva almendras. Pues entonces, os voy a explicar cuáles son los ingredientes que lleva el turrón de Gijona, pero eso sí, Juan, que no te puedes quitar el gorro. Ah, vale, vale, vale. O sea, que esto es rato. Ah, perfecto. Pues ya está. El espíritu de la Navidad ante todo, ¿no? Hombre, claro. Entonces, mira, yo tengo este también. Vale. Hombre, es que si estamos en Navidad, tío, y no nos caracterizamos, ¿no? O sea... Pero si mal no recuerdo, este tenía lucecitas, ¿no? Exactamente, queda el botón. ¿Y dónde está el botón? Mérdate. Ah, joder, mira. Ahora sí. ¡Wow! Por favor. Esto sí que es una felicitación de Navidad. Familia, que disfrutéis de lo que nos queda de año, rodeado de la gente que os quiere, que queréis, y que tengáis una feliz entrada del dos mil... Veintitrés, gracias. Del dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Ya no sé ni en el año que vives. Siempre pasa el tiempo volando. Sí, exactamente. Así que, feliz salida de año, feliz entrada, y que disfrutéis de la familia, y mucho cuidado en la carretera. Muy bien. Si podéis coger el avión, casi que mejor. Y, alcohol, lo justo y lo necesario si vamos a ir de casa en casa a visitar a los amigos y a la familia. Si no, pues, oye... Si no, pues, oye... Solo para estar a gustito. Barra libre, ¿eh? Si nos quedamos en casa, barra libre. Así que, felicidad a las Navidades. A todos vosotros, felicito las Navidades a la marea azul, a ese hashtag de yo me revelo. Aquí está. Y... Voy a preparar el turro, a ver si es capaz. Así que, familia, contamos con almendra sin piel. Esto es almendra... ¿Cómo es esto? Almendra... Natural sin costar ni nada, cruda. Almendra cruda. Eso es, almendra cruda. Que serían 300 gramos de almendra cruda. Tenemos que meterle 200 gramos de miel. Tenemos que ponerle 100 gramos de azúcar para hacer azúcar glas. Tenemos que hacer el este del huevo... La yema. La yema, no, la clara. La clara para batir el este con el azúcar y hacer azúcar glas. ¿No? Sí, la clara a punto de nieve. A punto de nieve, eso es, eso es, Juan. Y después, le vamos a meter un poquito de ralladura de limón y un poquito de sal. Que he tenido que comprar la sal, porque sabéis que yo no utilizo sal. Y he tenido que comprar sal para hacer el puñetero turrón de quijora. Muy bien. Así que, lo primero que hay que hacer, lo primero, es... Las almendras. Vamos a empezar con las almendras. Son 300 gramos, ¿no? Son 300 gramos de limón. Ponte la... Ponte la guía. Bueno, ahí hay 200. Aquí tenemos 200. Ah, vale, perfecto. ¿Eh? De 200 clavados. Entonces, ahora... Para que luego diga que nos engañan el señor Mercadona, ¿eh? Quítale la mitad. 200 clavados. Sí, 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 por eso he querido tirarlo entero, para saber si en realidad son 200 gramos o no. Claro, pero son 200 con el motorio. Oye. Ya ves, es un puñadito. Adiós. Ya la vería. A ver. Es que claro. Ven, mira. Ya va. 140. 120. ¿Ves? Sí, mira, clavado. 100. Ahí lo tienes. Colin, qué precisión, madre mía. Entonces, esto ya lo guardo. Y eso lo vamos a dejar así. Entonces, tenemos los 300 gramos de almendra pelada cruda. Y hay que calentarlo, ¿vale? Hay que dejarlas tostaditas y después hay que esperar su tiempo hasta que se enfríen por completo. Porque después os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con las almendras para hacer el turrón de Gijona. Voy a enchufar aquí. Les voy a dar aquí al... Bueno, no sé, voy a empezar con el 9, ¿vale? Venga. Bueno, ya hemos puesto la sartén con las almendras para que se vayan tostando. Ahora... 300 gramos, ¿verdad? Vale. Ahora hacemos 200 gramos de miel. ¿Cuánto es 200 gramos de miel? No tengo ni puñetera idea. Pero creo que podría ser una cosa como esta. Póntelo aquí. Pon el recipiente aquí, lo ponle encima y no lo pesas. Sí, pero... Primero... Pues a ver, ese tarro que tiene son de medio kilo. Esos son medio kilo. Sí, yo creo que aquí habrá como unos 300 gramos. Sí, un poco más de 250, sí. Y una cosa, las almendras, en vez de en sartén, ¿se pueden hacer en el horno, por ejemplo? ¿Se pueden tostar? Sí, la sartén se puede calentar en el horno y se pueden tostar en el horno, ¿vale? Pero paso. Lo hago en la sartén para que así la gente vaya viendo cómo se van tostando. Y... Que tenga algo más de... A ver esto. Espera acá. ¿Cuánto? Vale. 160 pesa. Más la tara. Esto pesa 160, ¿vale? No, mira. Marca 300. Lleva 140. Qué rica la miel. ¿Os gusta la miel a vosotros? Yo la verdad yo no soy muy de miel, ¿eh? Sí, a mí sí. A mí me chifla. A mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que es cara de narices la miel, ¿eh? Pero también es verdad que le cuesta mucho a la ovejita hacerla. Parecemos el mannequin challenge ese. Estamos todos quietos. Madre mía. Madre mía. Es que hace frío. Mira, aquí quiero un mil gramos solo ya. Hace frío. 50. Claro, todavía 50. ¿Por qué ha bajado de 350? ¡Ey! ¿Qué te pasa? 10 más, 10 más. ¿Qué te pasas? Ahí ya está. Oye, qué bien huelen las almendras. 360. Mmm, tostandose. Huele genial. Vale. Tenemos los 360, o sea, tenemos los 200 gramos, perdón, de miel, ¿vale? Y ahora esto va aquí. ¿Al cacito? Lo tiramos al cacito. Vale. Vale. Hay que acordarse de la lengua de gato esa, ¿no? ¿Qué son? Yo la uso para todo. Vale. Pues aquí, estrella, no hay lengua de gato ni espátula. Aquí, cuchara. Uf, qué bien. Uf, qué bien huele. Uf, qué bien huele las almendras, por favor. Me está viniendo el olor. Claro. Mmm, qué rico. ¿Sabes que si te comes un puñadito de almendras así, comen las mismas proteínas que tiene un filete? ¿Eso no eran las nueces? A ver, las nueces en general. Voy a ver. De todas las nueces, las almendras son de las más saludables. También depende, porque el pistacho, por ejemplo, tiene más hierro, pero las nueces son todas buenas. Pues sí, la verdad que sí huele esto bien, ¿eh? Sí. Vale. Aquí tenemos ya la miel y ahora vamos a hacer el azúcar en gas. Es decir, tenemos que coger 100 granitos de azúcar. Espera, Juan, que lo voy a medir. Ah, sí. A ver, aquí. Era 160 lo que medía el cacharro, ¿no? Sí, la tara, 160. 240. ¿Cuándo he dicho de qué grado? 160 eran 100 gramos de azúcar. Sí, claro. Es el 100. Ya marca 260, por lo tanto son 100 gramos de azúcar medidos. Ahora, esto, el azúcar hay que echarlo aquí en el robot y hay que batirle. Esto lo tendría que grabar con la cámara súper lenta, porque se ve chulísimo. Es ese, las vueltas que está dando. Vale, ahora le das caña ahí a la Thermomix. Vale, esto está. Que el azúcar en gas se puede comprar simplemente, lo que pasa que, bueno. Oye, se puede comprar hecha ya. Mételes, 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 hasta a tope, a tope. ¿Ope? A tope, a tope, sí. Ahí, 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 va, 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 va. Ahí lo tienes. A ver, el Apolo 13. Madre mía, azúcar glaseada ya. Vamos, ahí, por un tiempo. ¿Uf? Sí. Vale. Azúcar glaseada. La miel, las almendras. Y ahora tengo que hacer la clara de huevo. Eh, Juan. Dime si este huevo es un huevo normal o un huevo cocido normal, ¿no? Pero está girando mucho, ¿eh? No, no, es normal. Estaba girando mucho, no sé. No, no, es normal. Y tú tienes control de la yema, ¿vas a salir de la yema ya clara? Sí. A ver esa técnica, ¿cómo va? Madre mía. ¿Qué necesitas la clara o la yema? No, no, la clara. Ahí la tienes. Genial. Vale. Esta la podemos ir. Eh, ¿la yema la se te de que necesitas algo o...? No, la puede estirar, sí. Vale, entonces, esto va aquí haciéndose poco a poco. Le voy a dar un poquito más de caña a la miel, ¿vale? Y ahora no tengo ni puñetera idea de lo que hay que hacer. Vale, nunca me voy. A ver, la chuleta. Voy a ver. Esto me huele un poco a... Lo primero que haremos será... Yo creo que lo que hay que hacer es ahora batirla esta. Sí, porque eso creo que luego se mezcla con esto, ¿no? Lo que no tengo claro es cuando se tira el azúcar glas. Ah. Vamos a ver. Quieres que te saque yo... ¿Tienes tú un... una varilla? Cuando hierva la miel, añade la azúcar glas. Vale. Cocinalo durante unos minutos hasta que adquiera un aspecto blanquecino. Claro, y entonces ahora... Y entonces esto, ¿cuándo coño viene? Ahora. Sí. Punto de nieve, dice. Sí. Y ahora ya se hace grande. Que eso lo podemos hacer en el robot, ¿no? La... ¿O no? Si has traído la mariposa, sí. No, 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 la mariposa no has traído. Con las cuchillas no valen, ¿no? A manubrio. Bueno, pues ya está. Con la manubrio, ya está. Me voy a ir para no estar montando un cristo, porque no tenemos... Yo creo que tú tenías una batidora, ¿no? Sí. Y en la batidora igual tiene el brazo de la... Tiene las cuchillas. Ah, las cuchillas. Bueno, pues la monto yo y ya está. Si el punto de nieve se puede montar, ¿no? Sí, sí. Tardas el triple, pero claro, claro, se puede. ¿Puedo utilizar esto? Claro, si lo he puesto para eso. De ahí hacemos la... Venga, seguimos grabando, ¿no, Estrella? Sí. Vale. Cuidado que no se estumen las... Yo voy a... No, no, pero vente aquí, Juan. Yo voy a montar, estoy para estar todas las horas. Pero, ya, ya, pero para enseñar a la gente, pero vamos a... ¿Vale? Aquí hacemos la clara. Hasta que se monte y se quede ahí como potente, Juan. Sí. ¿Vale? O sea que igual mañana tendremos... Sí, 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 sí. Una vez que la miel ya empieza a hervir, le tiramos el azúcar helaz y lo vamos moviendo. ¿Y esto se tiene que tostar más, las almendras? Sí, eso se tiene que quedar ahí tostaditas, ¿eh? Que las veo un poco quemaditas, a ver si luego te va a coger sabor a quemado. Puede ser también, ¿eh? Que cuando se te quema algo, se te pega, luego el sabor... Puede ser también, estrella. Lo voy a bajar, le bajo la potencia, ¿vale? Claro, es que como quiero que se hagan rápido... Claro, pero no, la repostería no se puede acelerar nunca. Eso sí es cierto, ¿eh? Ya me salió aquello, la tarta que dice, ¿eh? De calabaza, que madre mía, de nuevo éxito tuvo esa tarta. Lo digo para la gente que no haya visto la tarta de Halloween de calabaza. Tenemos un vídeo donde hicimos la tarta de calabaza que fue un absoluto éxito. También. Bueno, pues esto está ya, ya está hirviendo. Y ahora le voy a tirar el azúcar glas. Vale, voy a bajar esto. Y ahora vamos a ir removiéndolo. O sea, miel y azúcar, esto es una bomba... Pues lo que es el tupón. Ya, ya, pero es que como nunca lo he visto hacer, pues no me daba culpa comérmelo. Y ahora eso sí, estrella fundamental. Esto hay que ir moviéndolo. Sí. Hasta que coja, hasta que desaparezca el color amarillo o naranja de la miel. Y se quede como un poquito más blanquito, ¿vale? Vale. ¿Y eso lo tienes apagado ahora mismo o está flojito? Este. Es esta. Voy a subirlo un pelín más. Ese está el mínimo, ¿no? El de la miel. No, el de la miel lo he subido y he bajado el de las almendras. Yo creo que las almendras están ya. Así que almendras fuera. A enfriar. Vale, ahora ya esperamos a que las almendras se enfríen. Y ese te ha apagado el gorro. ¿Se ha apagado el gorro? Se ha apagado ya. Pero bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí? Hemos sido engañados. Ahora. O sea, ya se las gasto a las pilas. No, 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 no. Ya, ya, ya. Mira, ¿eh? ¿Ves que va cogiendo? Sí, es verdad. Otro color. Va cogiendo otro color. A ti, de todos los turrones que hay con todas las variedades, ¿cuál es el que más te gusta? Si te gusta, igual ni siquiera te gusta. A mí me gusta, me gusta este y me gusta el de los niños. ¿Cuál es ese? El de chocolate con, 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 con crispy. Ah, el crujientito. Sí, el crujiente. Vamos, el de su char de toda la vida de Dios. Que ese lo vamos a hacer también. ¿Eh? Para que los padres lo hagan con los niños y echen un rato de risas. Porque, oye, mola cocinar con tus hijos y enseñarles también cosas y que ellos te enseñen a ti. Así que, ahora, después de este vídeo, haremos el turrón de chocolate con crispy. ¿Qué os vais? Pues vamos, vais a preparar. Bueno, mira, esto, ¿ves? Ya va cogiendo otro color. Sí, es verdad. Qué curioso. Aquí tenéis. ¿Ya tienes eso montado, Juan? Toma. Esto, la prueba del algodón, ¿sabéis cuál es? Sí, que la da la bota y no cae. Exacto. Y no te veo convencido para darle la vuelta. Ah, pues sí, pues sí. Mira. Adecuadamente. Ahora, las almendras. Tienen que enfriarse, ¿no? Pero, oye, como lo has hecho tan rápido lo de las caladas, a mí me cuesta muchísimo tiempo. No, es que yo la calateca. Ah, es verdad, claro. Vale, y ahora, la movida viene aquí. Sí, hay que ir poniéndole. La clara se la vamos a poner aquí. Juan, gracias. Y vamos a remover hasta que coja cuerpo. Oye, huele muy bien la miel caliente. Me huele muy bien. Estas ya están. Hay que enfriarlas. Sí. Juan, ¿me podrías rallar un pelín de la piel del limón para meterle...? Sí, claro. ¿Tienes rallador o...? Eh, pues mira, no tenemos rallador, Juan. ¿Qué te parece el plan? Pocos. A ver, vamos a... ¿Cómo inventamos? A ver si inventamos algo. Oh, oh. Igual está en alguna otra parte, que no está con los utensilios. Sí, puede ser que esté por otro lado, pero no lo tengo con todo. Joder, qué calor tengo con el gorro, Juan, ¿y tú? También yo. Y encima estos chinos me están trabando un picor en la frente. A ver si yo puedo dar alergia. No, no, me va a entrar mañana aquí un eczema horroroso. Bueno, así no vas a cenar con la suegra. No, no, no. Que te va a ver. Di algo, Juan, dile algo a tu suegra. No, no, no. Sí, sí, sabes que te va a ver. Sabes lo que te digo, le voy a picar muy finito y ya está. Sí, ¿no? Vale, yo voy a abrir un poco a mí, ¿eh? No, en serio, no puedo más. ¡Uf! Mira, Estrella, ¿eh? Aquí lo que hay que conseguir es que no tenga brumo ninguno. Claro, es una varilla, te habría venido bien, pero... Sí, sí. No va mal, la verdad, ¿eh? Incluso luego, si no te convence, le puedes pasar la batidora. Cuando acabes. Sí, pero, a ver, voy a hacer poquito a poco que sea manual. ¿Eh? Un rollo artesano. ¿Y la tabla la tenías por aquí, David? La tabla... No, la tabla la he lavado, la he puesto. Ah, vale. Vale. ¿Y qué más necesitas? Un cuchillo, un cuchillo para picar esto, para... ¿Y las almendras, qué os parece si las sacamos al balcón un poco? Que se vayan enfriando. O sea, las almendras cuando se enfríen, las vamos a picar en el robot, y las almendras las tiraremos aquí. ¿Y cómo creéis que hacían todo esto artesanalmente antes de que hubiera Thermomix? Con mucho trabajo, claro. Por eso antes no había tantos turrones como hay ahora. Igual que enfriar, luego se tienen que enfriar y curar, y eso cómo lo hacían sin frío. Claro, porque ahora la película es que, a ver, una vez que tengamos preparado las almendras, que hay que enfriarlas y tal, se vierte aquí con la miel, con la azúcar glas y tal, esto hay que esperar que se enfríe 24 horas en el frigorífico, ¿eh? Porque se te apaga el gorro con lo mono que es. O sea, y al día siguiente, ya es cuando se puede comer. O sea que la cata va a ser endiferido. Sí. La cata tendrá que ser, en el vídeo... Bueno, esperamos mañana. Sí. Bueno, la repostería es así, no se puede correr. Estoy quedando sin mano, ¿eh? Mira, ¿ves? Ahí va poco a poco. Uy, como huele el limón. Qué rico. Vale, le voy a poner la puntita de sal. La sal es para, me imagino, contrarrestar toda esta bomba... Claro, por... De dulzor. Exactamente. La sal y el limón, pues le dan un poquito de acidez. Nada, una pizquita, supongo. Así está bien, ¿vale? No mucho más. Ok. Ojo, que bien huele ese limón, Juan. Pues ya te digo, ¿eh? Otra vez el gorro. Bueno, mira. Que no quiere... Que nada, que no quiere encenderse. Ahora, pero... ¿Y por qué se apagará solo? Pues no sé, ya no... Igual es la pila, ¿eh? Pero vamos, que este gorro es de esta temporada. Claro. Esto es preta por té. Mira, ¿ves? Esto va... ¿Has visto cómo va a cambiar ya el color? Sí, parece una crema... Uy, qué rico. Igual me animo a hacer yo turrón estas navidades. No lo he hecho nunca. Esto es una maravilla. Pero es que... Esto es una maravilla. Y ahora, mientras tanto, te voy a explicar... Como no tenemos moldes... Ni rayador, ni lengua de gato... Manual. O sea, más artesano ya es posible. A ver, ¿qué has hecho? Muy fácil. ¿Eso qué es? Ah, un brick de leche. Bueno, medio brick de leche. Medio brick de leche. Vale. Lo hemos cortado así por la mitad. ¿Vale? Lo hemos enjuagado, lo hemos secado, lo hemos puesto bien limpito, curioso. Y con el papel, papel de este de cocina, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? El papel del horno. El papel del horno. El papel del horno. Vale, pues... Haces un forro, ¿vale? Se ha hecho aquí el forrito. Mira con el blu-blu. Hemos hecho aquí el forrito, ¿vale? Para después, cuando ya esté esto preparado, vertirlo en el forrito, que será el molde. ¿Y esto que tienes por aquí, para qué es? ¿El qué estrella? Esto. Estos trocitos. Ah, este trozo, para una vez que ya esté aquí, vertido en el molde, cogemos, lo ponemos aquí así. ¿Eh? Bueno, esto después irá tapado, ¿vale? Y lo ponemos aquí, lo último. Esto va, lo último. Es una tapita, una tapita. De tapa, exactamente. Eso es. Mira, economía circular. ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? Me ha gustado eso, ¿veis? ¿Esto lo tienes que poner ahí? Eso, Juan, hombre, por Dios. Venga, te doy, te cedo lo solo. Lo voy a poner, ¿no? Tira. Ni rallador ni nada. Madre mía. Ahí, el limón, la cáscara del limón rallada. Yo lo tuneaba, Juan, yo le pondría algo. No, 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 no. Ay, no, al otro, al otro tuneo. Yo. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le harías? No, es que yo creo que es mejor innovar con el otro, ¿eh? ¿Con el otro? Es que me acaba de decir, se me ha puesto aquí el... El gorro de punta. ¿Qué le va a esto? Si es que... El otro es como para los niños, ¿no? Claro. Yo a este le pondría, ¿sabes qué? Verás. Un poquito de ron. ¿Ron? ¿Ron? Es una mala opción, ¿eh? Un taponcito de ron. ¿Te ha gustado la idea? Un taponcito igual, sí, ¿no? No sé a qué sabe el ron, así que no sé. Yo me dejo guiar. ¿Le ponemos un poquito de ron o qué? Para hacerlo, para darle alegría. Claro. Igual. Lo que pasa es que sí, yo no sé si el ron al llevar alcohol, luego compactará bien. Por en la nevera, porque igual se nos queda un poco líquido. Ya veremos si compacta. Bueno. Voy a por el ron. Venga. Vale. Voy a por el ron. Espera, aquí hay ron. Este. Venga. Un taponcito. Sí, un taponcito, no mucho más. Ahí, ahí. Ostras, mira. Uy. Un taponcito, Juan. Ja, ja. Verás. Un taponcito tampoco, Juan. Verás. A qué huele esto, ¿eh? A qué huele el ron. Buah. A caña, a caña de azúcar. Ay, sí, es verdad. Pero no es dulce, ¿no? El ron, sí, hombre, sí es dulce. Estrella, tenemos que invitarte un día a tomar una copita, ¿eh? Yo no puedo beber. Para que conozcas, bueno, pues un poco los sabores del ron, de, ¿sabes? Del alcohol. No, no puede ser. De la ginebra, de tal. Oye, pues mira, pues mola lo del ron. ¿Se le ha puesto otro color? Sí, ya ha vuelto un poco más... El añejo, el añejo se pone más malocito. ¿Y eso cuánto tiempo tiene que estar ahí? Pues un rato, lo voy a sacar ya, porque las almendras, Juan, vamos a picarla ya. Sí, pues lo está. Esto lo ponemos... Ah, ya está en la tosita. ¿La pongo a picarla ahí? Claro. La ponemos ya de tirón. Vamos a picar las almendras a ver qué pasa. Yo pues huele bien. La almendras dicen que tiene que estar cés en la pasta, ¿eh? Porque tiene que ser parte de la cintilla. Vale, ahora a triturar y ya está. Ah, está ahí. Vale, pero no lo he encontrado. Venga. A ver, yo creo que lo tienes... A ver. Seguro que hay que dejarle más, ¿eh? Todavía no ha sacado el aceite. ¿No? Yo lo dejaría un poquito más. Pues venga. Está bien igual. ¡Uf! Sí. Creo, Juan, que nos hemos quedado con poca... con poca clara montada, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Le metemos otra o qué? No, no, no. Yo voy a ver si está bien. A ver si luego no se va a cuajar. Se te va a hacer puré de turrón. ¿Metemos otra, Juan? Yo acabo con el antebrazo. No estresas. Me acabo con el antebrazo como copete. Yo haría otra, ¿eh? ¡Porque bien! ¿Qué? ¿Cómo va eso? Estoy chico, perdón. Ya está. Mira. ¡Buah! Pues venga, le tiro aquí el tirón, ¿no? Venga, vamos. Vas a necesitar el tenedor, toma. Y ahora se ha sacado el aceite, ¿no? Entonces está pegajoso. Está ahí. ¡Ostras! Todavía le queda, ¿eh? ¿Y esto también tienes que seguir calentando? Tengo que seguir calentando y moviendo. Aquí está ya la esencia del turrón, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que va. Y un poquito más aquí. Ya está. ¡Buah! Vale, con esta cantidad, más o menos, es para este molde. Y ahora se tiene que hacer un... Eso sí que te sé, tiene que hacer un pastiche, ¿no? Sí. Esto se tiene que hacer ya una pasta. Pero creo que nos hemos quedado cortos de clara. Sí. ¿Tú crees? Sí, la clara lo que le hace es darle brillo esa, ¿no? Sí. Pero no está bien así. Madre mía, tío. ¡Ostras! Es que es súper pastoso, ¿eh? Claro. Madre mía. Y qué bien huele. Huele, huele bien, ¿eh? Y qué te parece si metemos esto en la Thermomix y que lo matas? No, porque eso, como es una pasta... Te va a hacer una bola. A dar vueltas las cuchillas, se te van a quedar en las paredes y no haces nada, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si te das tú un rato? ¿Eh? Si quieres yo te le cambio un poquito y lo devuelta. A ver, dale el relevo un rato, venga. Sí, sí, lo traigo yo. Es que eso cuesta mucho moverlo, gano. Está súper pastoso. Qué calor tengo con el gorro este, tío. Perdón, quítatelo un rato. Espera, tú y yo me veo aquí en Turquía haciéndome implantes. Joder, qué mal lo llevo tú, con el calor este, ¿eh? Vamos, que va a haber un poquito de agua. Voy a sacar la botella, Juan, porque me vas a pedir aquí a dos minutos y me pides agua. ¿Y esto cómo se sabe cuándo está? Tiene que quedar como una pasta de turrón. Pasta turrónera, que se llama. Sí, pues esto ya está, ¿eh? Como una pasta lleva un rato ya. Sí, esto ya está. Entonces, no sé cómo se distingue. Yo ya lo pondré en el molde. Joder, un buen arron, ¿eh? ¿Huele a ron? Sí. Pues eso, en la película. ¡Buah! Eso está rico, ¿eh? Vamos, que... Vale, pues venga. Ahora vamos a tirarlo aquí al recipiente, al molde, ¿eh? Sí. Tienes que ahí hacer algo, labor de alicatado, ¿eh? Esto es una fantasía. Madre mía. Madre mía. Pero... ¿Qué no cae? ¿Qué no se mueve? Eso me recuerda a cuando comimos la paella, ¿eh? Es el de fuerza. Qué exagerado. ¿Cuál de verdad, tío? ¿Cómo puedes arruinar mis vídeos así? Eso lo metemos a un corte y ya está. Pero, madre mía, ¿esto tiene que costar tanto sacarlo? Yo sigo opinando que deberíamos haber metido un poquito más de clara. Ojo, pero las proporciones las has hecho exactas. Igual es que era chiquitito el huevo. La clara era poca. Entonces, por eso... Igual era pequeñito el huevo. Pero vamos, esto está ya, ¿eh? Tengo un tenado ahí que hay dos. ¿A qué hay uno? Tengo, tengo uno aquí. A ver. Jolín, es que... Tiene una pinta estupenda, ¿eh? Eso sí. De pinta está. Lo repartimos ahí por todos lados, que quede más o menos uniforme. ¿A que ya tiene forma de turrón? Sí. Pues perfecto el truco del brick. Queda de tamaño... ¿Del molde, verdad? Ideal. Bien, ¿no? Tiene buena pinta, desde luego. Vale. Vale. Esto está. ¿Qué tal, familia? Turrón de jijona. De almendras. ¿Eh? Ahora, vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería este, ¿no? Este es más cortito. ¿Lo cortamos un poco? Sí. Pues igual lo cortamos, Juan, ¿no? Un pelín, ¿no? Toma. A ver. ¿Por aquí, no? ¿Por aquí, no? Sí. Perfecto. ¿Qué? Mira, tienes que meter. Sí. Le meto las palatitas estas. Y se quede pegado. Tiene que estar quedado ahí pegadito. Ahora, no sabes cómo quema, ¿eh? Sí. ¡Buah! Pondes que la almendra. Ahí está. No sabes cómo quema. Ahora este. Y ese también ahora que voy a coser un poco. Bueno. 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 Esto es un espectáculo, familia. Y ahora lo que habíamos hablado. Ahora le metemos por este canto de aquí, para que conserve la temperatura. ¿Eh? ¡Buah! Te quedas loco. Sí, señor. Y ahora le metemos un poquito de peso. El otro brick. El otro brick. El otro brick. El otro brick lleno. Que se ha convertido. Y que se entretengan. Y ahora el segundo turrón. Va a ser un turrón que a mí me vuelve loco. Que es el turrón de chocolate con crispy. Así que ahora voy a preparar. Voy a limpiar un poco la cocina. Voy a preparar los ingredientes para que lo tengáis aquí. Y volvemos al siguiente vídeo. ¡Perfecto! Vamos a poner el turrón de chocolate con crispy. ¿Qué necesitamos? Chocolate con leche. 200 gramos. 100 gramos de los kelops de toda la vida. Los crispy, vamos. Y un chorróncito de aroma de vainilla. Le vamos a poner. Y después lo voy a decorar con los cacahuetes estos de tal de colorina. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es trocear el chocolate. ¿Vale? Para después ponerlo al baño María. Ir removiéndolo despacito. ¿Vale? Y mezclarlo con los 100 gramos de los kelops. De los crispy de chocolate. ¿Ok? Entonces. Bueno, esto hay que decir que se supone que debería ser arroz inflado sin más. Sí. Pero. Hemos estado en el Mercadona y no había arroz inflado. Entonces, hemos comprado. Un sustituto, ¿no? Los kelops de toda la vida de Dios. Lo mismo, pero de chocolate. ¿No? Sí. Tal cual. Bueno. Vale. Entonces. Ya tenemos aquí esto. Voy a abrir. el arroz inflado, que son los celos. Y de aquí, pues vamos a sacar, pues eso. Pues unos 100 gramos. Que aproximadamente viene a ser... Aguas, ¿eh? Aguas, ¿eh? ¿Vale? Bien. Ponemos aquí el chilme este. Y vamos a trocear... Y vamos a trocear el chocolate, ¿vale? Vale. Y para el baño María hay que buscar un... Ahora cogemos un recipiente de cristal... Conquito. Aquí está. O sea, Juan, ya no hemos quitado el gorro de la Navidad y todo. Ya todo a... También me está saliendo ya una urticaria ahí. Sí, ¿no? La verdad que es que... Estar aquí con los fogones pega calor. Y encima... Ya el gorro la cabeza ya para que quieras más. Es como... Hostia. Vamos, cuéntale la verdad. Que no hemos tenido que tomar una pastilla para el gorro de cabeza. Sí. Vale. Este por aquí. ¿Eso es chocolate con leche, entonces? Chocolate con leche, sí. ¿Y se podría hacer igual, pero con chocolate blanco? Pues se podría hacer igual, sí. Lo que pasa es que el chocolate blanco, a la hora de hacerlo con el baño María, es como más delicado. Tarda menos. Pero yo creo que se puede hacer exactamente igual, ¿eh? O sea, ya tienes claro que me va a costar la propia vida encontrarlo, ¿no? No, no. Pues lo que pasa es que estoy viendo ahí... Toma, toma. Haciendo eso. A ver. Un recipiente de cristal. Así ya. ¡No! ¡Buf! Este podría ser, ¿no? Luego para que ese se te va a colar. Igual uno que sea un poquito más grande que la circunferencia de sal. Hostia, tío. ¡Buf! Pues entonces... A ver. A ver, y si flota tampoco pasa nada, ¿eh? Bueno, un cazo más pequeño tampoco pasa nada. ¿Habrá un cacito más pequeño? No. No hay cacito, cacito, en vez de olla. ¡No! ¡Ay, jopé! Todos son impedimentos hoy. Leche. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que por ahí arriba... No. No, esto ya. Bueno, pues que flote, no pasa nada. Que esté trotando el cacito. ¡Que flote, que flote! Claro. Como el huevo. Maravilla del señor. Que vaya haciéndose esto ahí poquito a poco. Juan, que no me fío mucho. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Demasiada agua, creo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, también es verdad. Con mucha agua. Así. No, no, mucha agua también. Sí, trae. Uf. Es como yo la base sobre y ya está. Con esto ya va a estar. Sí, ¿no? Ya nos viene, pero uf. La culpa es que como hondamos un poquito más se va a volar el agua dentro, ¿eh? Pues todavía le queda chocolate por entrar ahí, o sea que... Vale. Vale. Toma, ahí tienes el resto. Chocolate al baño María. Vamos a darle aquí al turbo. Y le vamos a poner aquí ya todo el chocolate. Este me encanta, que lo juro, este está riquísimo. Pero vamos, riquísimo una cordemala, ¿eh? Ahora, eso sí, esto hay que darle un poquito de tiempo, ¿vale? Para que se vaya haciendo. Así que... Hay que darle un poquito. Y... Mirad. Hacemos la misma operación. Tenemos el molde del cartón de la leche, del tetabric, ¿eh? Que lo hemos cortado por la mitad, y con el papel este para cocinar, lo hemos puesto aquí, lo hemos recortado, para que después lo podamos utilizar. Lo veis bien ahí, estando, me lo traigo aquí a este fuego. Lo veo bien. Lo único es que cuando tengas que agarrar ahí el... el cacharro para irle dando vueltas, a ver cómo lo gestionan. Este baño María es un poco extraño. Sí, es un tanto particular este baño María. Pero bueno, ahora le voy a quitar un pelín de agua en el momento que... Uy, uy, uy. Sí, porque se... Le falta esto para colarse al agua. ¿Se ha metido algo de agua? Ahí va, ¿no? Ahí va. Tío, voy a quitarle más agua, ¿eh? Sí, 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 porque... Pero, jolín, por más que le quitáis todo el rato... Quítale todo el agua. ¡Adiós! Se ha metido una buena... Vuelca, vuelca. A tomar por culo. A tomar por culo. No, no, menos mal que todavía no se había fundido. Se puede solventar. Sí, se puede solventar, sí. Madre mía. Pues nada, que le tienes que poner un dedito. Un dedito de agua nada más. Ya está. Vale. Voy a ponerle un dedito. Así, así. Ya está. Vale. Cuidado, eh. No te quimes. Esto... Bueno, la verdad es que funde muy rápido, ¿eh? Sí. Sigue metiéndola ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a este chocolate no hay que ponerle mantequilla? No. Para que se ablande más? No, no. Lo que vamos a ponerle ahora es... Lo que vamos a ponerle ahora va a ser una puntita de sal. ¿Qué te parece? Buah, es que esto es un pedazo de invento, ¿eh? Claro. Está aquí... Esto es un pedazo de invento. Está saliendo por ponerías, ¿no? Sí. Está taconeando Farruquito. Besofán. Aquí. Pusquita de sal. Y... Ah, estará... Tienes que abrirlo, sí. Para, 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 Farruquito, ya, para. ¿Por qué? Estás quemado, ¿eh? Ahí tienes, ¿eh? Es que seguro que esto no lleva... Y por tiempo... Ha fritado la mantequilla. Que se supone que es para ablandar el chocolate y la mantequilla. Sí. Eso decía el del vídeo. No se ablanda ni nada de Dios, ¿eh? Sí, es que yo creo que tiene que llevar mantequilla, ¿eh? Yo creo que no se hemos dejado el paso de la mantequilla. Vale. Bueno, como estoy en una guerra con el chocolate con leche al baño de María, ¿sabéis qué voy a hacer, no? ¿Pues soltar la chuleta? No. ¡Ja, ja, vale! Me voy a poner un poquito de mantequilla, ¿os parece? Muy bien. Y con el poquito de mantequilla... ...de la estrella, esto ya reblandece el chocolate. Sí, lo único que no sé es si esto debería estar calentándose más. Así ello solo, no sé a que se te endurezca. Aquí, mira. Este trocito... Ahí está. La mantequilla. Claro, es que si no, se pone súper duro. Ahora sí, a ver si te va a poner. Verás como la mantequilla, claro. La mantequilla ahora... ¡Buah! ¡Qué bien huele! Sí, ¿no? Lo va ablandando. Sí, lo va ablandando, sí. A ver, es que esto es un baño de María muy particular, ¿eh? Cuidado. Pero va, va cogiendo forma. ¡Va cogiendo forma! ¡Va mucho mejor, eh! ¿A que sí? Sí, ya cogió, ahí brillo y todo. Ya sí te haces con ello, ¿no? Sí. Ya sí, al principio hemos tenido ahí un poquito de problemática. ¿Eh? Pero mira, ya se va fundiendo, ¿eh? Ya se va fundiendo, ¿eh? Ah, sí, ahora tiene un poco así ahora. ¡Oh, cómo huele, por favor! ¡Una gofre de estos! Sí. ¡Oh! De feria, ¿no? Ya te digo. ¿Tú eras estrellas cuando ibas a la feria de los que te comías el gofre antes o después de terminar? ¿El gofre? A ver, yo es que el gofre lo descubrí relativamente tarde en mi vida. Yo no, sí, yo no lo relaciono con la feria, el gofre. Ah, pues en Málaga sí. Cuando yo era pequeña en la feria tenía la manzana esta de caramelo horrible, que a mí no me gustaba, y el algodón de azúcar, pero poco más. El algodón de azúcar rosa, ¿no? Poco más. Y las manzanas caramelizadas. Esas, esas, las manzanas de caramelo, que me dan un asco horroroso. Sí, pues en Málaga hay un montón de, de puestecitos, de gofre, y entonces nunca hay que tomarse el gofre antes de montarte los cacharros. Ah, bien, buen consejo, sí, claro, porque... Cuando te montas en las acercaciones sabes lo que pasa, ¿no? Me imagino lo que pasa. Y sabe el gofre. Pues mira, este olor, ahora mismo de aquí, del chocolate que tenemos... ¿Así huele, de todo Bélgica huele así? Ah, sí. Claro, porque el gofre es de allí. Bueno, y el chocolate es famoso en México y de allá. El chocolate, allí con patatas fritas, que las hacen buenísimas, y el gofre. Y huele así por todas partes, el chocolate este, uf. Bueno, yo por ejemplo, el gofre yo no lo he conocido en las ferias de pequeña ni... Ahora, estrella. Esto ya ha cogido forma. Vale. Le tiramos los kriptis. ¿Sin sacarlo del fuego? Sin sacarlo del fuego. Vale. Ay, Dios mío, que se nos va a desbordar. Tengo miedo. Pues no tengas miedo, estrella. Vale, vale. Está ahí, potente. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Potente. El molde está preparado, ¿no? Para echar el... No tengo aquí, yo tengo preparada. Uf, cómo huele eso, por favor. Sí que huele, huele calimenta, tío. Madre mía. Y con los choco-kriptis estos, madre mía, vaya olor. ¿Te cabe algo para la innovación o no? Esto lo haremos mañana para montaje. Cuando montemos el turrón, que ya esté frío, que ya coge 24 horas de temperatura de frigo, entonces después lo vamos a decorar con esto, ¿vale? Pues vamos allá. Venga. ¡Esto está ya! Ahí voy. ¿Y ahora cómo? Ah, a cucharaditas. Como antes, como antes. Sí, pero ahora no lo podéis volcar, como habéis hecho antes. Hay que ir poco a poco. Uf, cómo huele, por favor. Qué barbaridad. ¿Esto qué te recuerda, Juan? Esto me recuerda a... Mira, ¿sabes lo que parece? Una morcilla. La morcilla es aquí. A mapachana, claro. La morcilla, tío. Sí, sí, sí. Una morcilla de migada, sí. ¿Sabes a lo que me recuerda? En Navidad es de estas cosas que venden como roquitas, que son de chocolate. ¡Ah, sí! De chocas de chocolate, que las venden así como con esta textura. Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Cómo huele, madre mía? Se me olvidó ponerle el rum. Ya, pero esto ya encima... Es como para niños igual, como que pasamos, ¿no? Así que la liemos parda. Y aquí luego el defensor del menor. Creando malos hábitos. El día 24 están todos los niños demasiado contentos porque habían replicado la receta de AD. Vale, genial. Venga, pues entonces, ahora ya... Le damos ahí la forma. Madre mía, tú. Esto es un espectáculo. Vale, este por ahí. Y ahora ya este. Menudo turronazo que me ha salido. Madre mía. Madre mía, qué cosa más rica. Ojalá lo pudiéramos comer ahora. Ojalá. Bueno, así. Este sí supone que no hace falta que sean 24. Pueden ser un poquito menos, 24 horas, ¿no? Sí, este igual un poquito menos, sí. Yo los he hecho para testero. Estoy ya... Si el otro son las 24 horas, más que nada por las almendras, ¿no? Ah, es verdad, claro. Porque... Para que reposen las almendras, porque si no después... Dolor de barriga. Bueno. Familia. Juan. Aquí está. ¿Qué pinta? Oh, sí. Uf. Turrón de chocolate con crispy. Esto los niños aquí mueren. Así que... Venga. Las tijeras están muertas. Dale, Juan. Cuidado, cuida la mano. Eso por ahí. Y ahí. Ahí. Ahí está la tapa. La tapa. Ahí. Por aquí. Ahí, que coja la forma. Al frigorífico. Y mañana, termino de presentarlo, nos lo comemos, lo veis y lo disfrutamos. Que lo hagáis en casa, que esto es una pasada para los chavales, ahora que estamos en la fecha de ello, las navidades. Si os ha molado el vídeo, en la caja de comentarios me dejáis vuestros comentarios, recomendaciones, las risas, el cachondeo, los mensajitos, etc, etc. Y en el apartado de descripción del vídeo os voy a dejar todos los ingredientes y la forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Así que, que lo disfrutéis. Nos vemos prontito en la sección de cocina con AD. Gracias por estar ahí. Besos familia, felices fiestas. Al frigorífico. Veinticuatro horas después, voy a sacar los dos turrones del frigo. ¿Cómo habrá quedado esto? Bueno, pues, me voy a sentar. ¿Estáis viendo, no? Nada por aquí, nada por allá. Aquí. ¡Chan! ¿Ahora qué? Empezamos. Por el turrón de Gijona. Mirad cómo ha quedado. Mira que ahora no le puedo quitar el papel. Por aquí, este por aquí. ¡Madre mía! ¡Cómo huele esto, por favor! Bueno, chicos. Aquí veis el turrón. Que mira cómo ha quedado, ¿eh? Mira, mira, mira qué duro. Ahora lo voy a emplatar, ¿vale? Para que lo veáis emplatado. Y el turrón para los peques, que era de chocolate con leche y crispy. Así que, allá voy. ¡Buah! ¡Menuda pintaza! ¡Hala! Mirad qué pasada. No, no. Y cuidado, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. 24 horas después de frigo, ¿eh? Venga. Ahora voy a emplatarlo y quiero que lo veáis. Bueno, pues ahora llega el momento de la decoración. Una por aquí, otra nueve por aquí. Y este, para los niños. Con las bolitas. ¿Os habéis quedado muertos, eh? No esperabais vosotros esto, ¿a que no? Y este, no. Cómelos. Familia. Aquí tenéis. El nuevo tetraturrón. A ver si sois capaces de decirlo. Tetraturrón. De Ade. Familia. Un crack. Ya lo habéis visto. No hay cosa que se me resista. En la cocina soy un fiera. Así que, ya veis. Turrón de ajiijona con almendra. Y eso sí. Dos chorreoncitos de ron que le puse. Y el turrón de chocolate con crispy, que es el arroz inflado, con esta decoración, así, tan graciosa que le he puesto. Y esto, ay, es para que lo disfrutéis en familia, en Navidad. Felices fiestas, chicos. Os mando un besazo enorme. Que disfrutéis de ellos. Hacerlo con la familia en casa, ¿vale? Ok. Nos vemos pronto. Chao. Estoy aquí de nuevo. Ah, ¿qué pensabais? Que no lo iba a probar. Tetraturrón de Ade. El de niños. Voy a probarlo. Un poquito. Así. Buah. Esto es un espectáculo, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Vamos, como el de Suchar. Más quisiera el señor Suchar. Mmm. Oye, que masariota era de rico. Mmm. Menudo escándalo. Mmm. Joder, qué bueno. Mmm. Y ahora, el de Jejona, que es turrón blando, ¿vale? A ver, para los mayores. Allá voy. Adiós. Espera un poco, ¿eh? Mmm. Blando. Bueno, esto de blando. A ver. Porque, coño, está en el frigo. Vamos a probarlo. Mirad, 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 mirad. Un momento, un momento. Mirad qué pinta ahí las almendritas. Voy a ver qué tal. Joder, qué bueno está esto, por Dios. Oye, qué cosa más rica. Mmm. De verdad, no quiero... Mmm. Os juro, por Dios, que esto está riquísimo. Así que ya sabéis, hacerlo en casa. Con la familia, con los niños y disfrutar. Felices fiestas. Nos vemos pronto. Chao. Gracias por ver el video.